¡Hey, hueva gente! Soy Megaday, vamos a continuar Dishonored 2, ¿dónde lo dejamos? Lo dejamos aquí, junto a esta tía, junto a la doctora esta, que... está loca. No, lo siento. Pero la tonta no es. Pero es que... Pero ¿y esto? ¿Que esto está vivo? ¿Vasco? ¿Decía vasco? Tenía más sentido. Pero no es ella misma. Ha creado un suero para ayudar a los mineros. La primera versión provocó cambios horribles a su mente. Es demasiado tarde para mí, pero a ella puede salvarla. Es una buena persona. ¿Qué puedo hacer? Mi caja fuerte en tratamiento de enfermedades. Entenderás cómo crear. El antídoto. Ayúdala. La contraseña es 704. Eso, ¿qué puedo hacer con mi pasar? ¡No! 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 Y me caja fuerte en 06. Estoy cansada Cuánto cariño Cuánto tengo que soportar en este estado sombrío Voy y vengo Pongo el patio a dormir cuando se me antoja Y sea un algo que produce mi suelo a la copa En los depósitos de agua de la ciudad Y fría a su lejera hermana Reserva su amor para los socios trabajadores Que se asfixian en las minas Para los niños de las chozas de la ciudad Y sus breves y asquerosas vidas Y para Vasco, su fiel ayopante Que lleva meses desaparecido ¿Dónde se metió, querida hermana? Ansío despedazarlo Revolcarme en sus entrañas Recorrer su cráneo resbaladizo Y acercarme a su fémur carmesí A su debido tiempo A su debido tiempo Vasco Esa es la torre de vigilancia Bueno, aquí dominó Los tiro a los dos y ya está O explota una de estas ¿Dónde está? ¿Lo mato? ¿Lo mato? Quien quiera que encuentre mi cuerpo Sé que me estoy muriendo A causa del fracaso No pude ser parte de sí mismo A la doctora Hipatia Si alguien descubre esta nota Le ruego que no la culpe No tiene ni idea De lo que está haciendo su otro yo No conoce el monstruo En el que se ha convertido Si tan solo hubiera sido más valiente Quizá habría podido curarla Si no es demasiado tardo Se lo ruego Prepare el antídoto Y salvele Las instrucciones se encuentran En mi caja fuerte personal En mi caja fuerte personal No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Sexto piso Puedo simplemente Claro Podría dormirla Pero Supongo que Como no hay otra forma De salir de aquí Tengo que pasar Por las moscas De nuevo ¿Dónde estás? Personita caudalada Ahí estás Estoy viendo cosas ¿Será el suero? ¿Eh? Eso tengo que salir de ahí Oye, pero Te puedes mover Vaya Pero es que si tengo que pasar Por las moscas No quiero pasar por las moscas Prefiero pasar por aquí Pero literalmente Te dicen que si la matas Estás tomando el camino Que no es Lo cual no me gusta Porque Dishonored Tiene un sistema De karma ¿No? Hola ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso ¿Cómo subo? Pero Ah, por aquí ¿Lo habré imaginado? No, seguro que no No, seguro que no No, seguro que no ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No, seguro que no Pues me pregunto ¿Quién será? ¿Está aquí, 2019? ¿Pero y cómo le hago? ¿Qué? ¡Imposible! ¿Quién es? ¡Esta herida! ¡Acabemos con ella! ¡Sí! ¡No gracias! ¡No gracias! ¿De dónde saco la llave? ¿Quién es Hamilton? ¿Sabes que te encontraré? ¡A la muerte mayor! ¡Por orden de todos! ¡Cualquiera que hable sobre la norma! ¡Personas monstruosas! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No es nada! ¡Hey tú! ¡Ven aquí! ¡No te escaparán! ¡No irás a ninguna parte! Va Ok Ok, ok Pues se puede Odio este nivel, también te digo Uy, pero tú estabas feliz Con ese perro, literalmente te diste cuenta Y ahora Te estás moviendo ¿Dónde te metiste? No deberías estar aquí Acabemos con ella Prometo tardarme poco Atrás No irás a ninguna parte Luego, me burlaré de tu muerte bebiendo Ron Los iban a atacar las moscas Es que me da igual No quiero eso Los van a matar De hecho, tengo que tener cuidado cuando romper esa puerta Hostia Hamilton está ahí ¿Cómo se encuentra? Se le va la cabeza Lleva horas gritando incoherencias ¿Has logrado entender algo? Algo acerca de un ataque de un monstruo una noche Una bestia que quería chuparle el cerebro Ya veo No solo cuentes a nadie, ¿quieres? Es mejor no alimentar leyendas estúpidas Claro, sí, sí Voy a ver si puedo hacerlo entrar en razón Al final nada Que susto ¿Qué pasó? No, no, no No, no No sé si ya tienen que matarse entre ustedes Pues ya vimos lo que hace Da miedo y está muy guapo Lleva horas gritando incoherencias ¿Has logrado entender algo? Algo acerca de un ataque de un monstruo una noche Una bestia que quería chuparle el cerebro No entiendo cómo me están viendo No solo cuentes a nadie, ¿quieres? Es mejor no alimentar leyendas estúpidas Claro, sí, sí Voy a ver si puedo hacerlo entrar en razón ¿Dónde está? ¿Por qué no me crees? La doctora Hipatia me cree Ella sabe que algo no encaja en Adermayer He intentó estrangularme No tuve lecciones Fiebre de las moscas de la sangre Pobre hijo Tengo que salvarlo? No te creo. Espero que esté adentro. ¿Crees que me acuerdo? Pensé que la ponía automáticamente. Esta vez tiene que funcionar. Estoy seguro que la dosis es la adecuada y solo tendré una oportunidad. Molero juntos todos los ingredientes sólidos, incluido las salas de aluminio. Hecho. Añadir claras de huevo debería haber en la cocina, pero tendré que ser discreto. Hecho. Dos días en mi caja fuerte y lejos de la luz del día deberían bastar para que el suero se active. Agregar media jeringa de sangre contaminada procedente de un cadáver humano infectado. Si la doctora Hipatia estuviera acuerdo, lo más probable es que se opusiera a este paso, pero desde que la guardia mayor cerrara de armar, han muerto varios hombres a causa de las moscas de la sangre. Ya que estamos, podrían servir para un fin mayor. Todas las muestras de sangre anteriores parecían prometer. Tendré que evitar que el celador me vea de nuevo, calentar la mezcla final e inyectarla tan pronto como sea posible. Toma la jeringa. ¿Qué está ahí dentro y cómo abro? No me dio la llave. Ya me jodería. Por eso no me dio la llave. ¿Ah? Por fin lo entiendo. Hay una parte de Hipatia que ni siquiera ella conoce. Hipatia siempre está ahí, oculta en su mente. La controla y la obliga a usar el suero original con cierta regularidad. El duque la mantiene aquí. Y si tengo razón, la envía en perversas misiones. Hipatia es el asesino de la corona del que hablan los periódicos. Se va y regresa, dejando un rastro de huellas ensangrentadas. Pero hay una cura, un antídoto. Intentaré administrárselo cuando recupere mis anotaciones de la caja fuerte de tratamiento de enfermedades. ¿Hola? ¡Ah, Alexandria! ¡Iva! ¡No! ¡Eso! Sí, Ivano, amor mío. Te descubrí. Y ahora tenemos experimentos que llevar a cabo. Ven, te pondré como soy. ¡No! ¡No! Este radar... Este radar... Mierda... Nice... Mierda... Creía que eran moscas de la sangre. ¿Y qué? Como... ¡Qué desagrazable! ¿Dónde? ¿Cuál es la ruta de la mierda esa? Espero que no sea nada malo De verdad tengo que hacerla Vale ¿Dónde está la ruta de la mierda? ¿Dónde está la ruta de la mierda? Espero que funcione Por su bien Cierto Claro, claro Yo estaba pensando en romper eso Pero si lo rompo Y lo matan No, no, no Bueno, pues nada Había un hombre de Old Lamprow Cuyo verberencho era tan minúsculo Como el más pequeño de los peces Maldita sea Te lleva el demonio ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo salí yo de ahí? Mierda ¿Me encuentro por ahí mismo? Es que recuerdo Haber salido por otro lado Seguro que oí algo Será mejor que vea Por aquí no fue, pero No sé qué estoy haciendo Ni a dónde estoy yendo La verdad No estoy consiguiendo ¿Crees que no haces ruido? ¡No los veo! Pues sí, tengo que pasar por aquí Otra vez ¿Me harán algo con esto? No me sirvió de una mierda Porque había otro camino Por aquí No, no, no No volveré a dormir No me iré No pienso irme Pero ajá Y ella sin poderes y sin nada Simplemente mata a todo el mundo No, no es que No, no es que Alguien te estaba envenenando Pero vas a estar bien Encontré unas notas de alquimia Y fabrique un antídoto ¿Envenenándome? No te preocupes Me ocuparé de eso Si necesitas ocultarte unos días Búscanos Estoy con una aliada En un barco llamado Dreadful Whale Necesito recostarme un rato Quizás me venga bien Descansar del trabajo Unas semanas Que no Coño Aunque no me hacen nada Según lo que vi ¿Es aquí? ¿En cuanto dicen que pasó algo Me resulta imposible Dejad Nice No pasa Está herida Acabemos con ella ¿Ya puedo? ¡Correr no te servirá! No puedo tardarme poco No puedo tardarme poco No irás a ninguna parte No me disparó No sabes cuál es tu lugar No No puedo voltar No tienes nada ¿No? ¿Compo de pronto? Ya está un poco así Parece ser por aquí, pero es que por acá no hay. Que asco. Que asco. ¿Qué? ¿Qué puedes subir? ¡Toma esto! ¡No te escaparás! ¡Te voy a destrozar! Sí, ehm... Acaba en el mismo lugar. Así que sí puedo salir por la ventana. Y ya... ¿Doctor ahí para 10? Ya tengo bastantes problemas y inconstantes quejas. ¿Por qué no te revigilancia de esto? ¿Por qué no te revigilancia de esto? Es que no yo... Ah, eso. Dios, me partí. Me partí las piernas. Es que me dio miedo. Al mínimo tiro, eso explotaba. No. 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 No, no. No, no. No. Podría haber caído Y matar a ese tipo De buena no explotó Hola ¿Ya? No me gusta este lugar ¿Nos vamos? Sí, regresemos al barco ¿Encontraste Zócolov? No, pero Hipatia era la asesina de la corona ¿Qué? No puede ser El duque la engañó para que se inyectara una versión de fecuosa de su suero La cambió Pero había un antídoto Así que está viva Si recuerda los asesinatos Tendrá que vivir con eso ¿Y qué hay de Zócolov? Se le entregaron a un hombre llamado Kierin Jindosh ¿Lo conoces? Todos lo conocen Es el gran inventor de Sir Conos Pues será el siguiente Espero que Anton esté bien Vaya Uh, totalmente no letal Asalto casi nada Buah, es que he perdido dinero Es verdad Tengo un plano ahora Grim Alex ¿En serio? En su día Zócolov fue el genio de Dunwall Transformó la ciudad con sus inventos Electricidad para las fábricas Y los vagones que se movían por las calles Mientras crecía Sus dispositivos brillantes y centelliantes me mantenían a salvo Sus historias me hacían reír Y sus conversaciones escandalosas Dejaban sin hablar aristócratas y decanos por igual Ahora Tantos años después Kierin Jindosh es el genio de Karnaka Un inventor loco que le dio al duque máquinas siniestras Que se mueven como personas sin serlo Soldados mecánicos que luchan Y matan Tengo que averiguar dónde tienen a Zócolov Y rescatar al anciano con vida Recuperar a un genio y encerrar al otro Antes de que cree un ejército de soldados mecánicos Es verdad todavía no he visto a soldados ¿Qué es lo que dicen en tibia? Vigila las caras de los que más se inclinan O Quizás quieras hablar con el barrio antes de parar El atrevimiento de la Guardia Mayor No me dejaban salir Solo un tiempo Necesita estar lejos de Adermeyer ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estás aquí Quédate un momento Empujan hacia el mundo cruel Sin nadie Salvo unos pocos aliados ¿Esto era la música? A ver, hablemos Dora Hipatia Recuerda algo que pueda ayudarme Debo encontrar a Anton Zócolov Podría ser la clave para descubrir los planes del duque Mis recuerdos son inconexos El duque se lleva bien con su gran inventor Kirin Jandosh Pero ese hombre tiene la empatía de una mantis Ambos admiran y desprecian a Zócolov Visitamos a Aramis Stilton Me caía bien Pero Pasó algo malo Me caía bien Lo siento Solo Tengo fragmentos de recuerdos Deberías descansar un rato Quizás eso te ayude Eso espero No sé si alcanzo a entender Todo lo que hiciste por mí Pero te agradezco lo de Adermeyer Gracias ¿Puedo? Mis sueños siguen llenos de visiones Algunas Deseas En un barco con amigos Creo Duermo afortunadamente Sin las pesadillas habituales Quizás me ayude el aire De mar La capitana Megan Foster Me trajo antes Un poco de té Qué mujer tan interesante Parecía comprender mis extraños sueños inconexos Y los sentimientos de horror Que nos acompañan En cuanto pueda Debo regresar a Adermeyer Una gran parte de los últimos meses Me resulta borrosa ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué ha pasado con mi investigación De su heros contra la saliva negra? ¿Con qué facilidad se vino abajo Todo mi trabajo? Solo puedo concluir Que he sufrido un colapso nervioso total Necesitaré tiempo para recuperarme Voy a olvidarlos Pobrecita Coño Tiene que estar Es una buena persona Es una buena persona Megan estará en la cubierta Y tuvo que cometer asesinatos horribles Que lo que no entiendo Es ¿Cómo? Te empujan hacia el mundo cruel Sin nadie Es algo unos pocos aliados Sí Bien Pongámonos en marcha 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 Jindosh es importante para el círculo de confianza del duque. La guardia mayor vigila su mansión y llamarán a toda la ciudad si descubren quién eres. Me aseguraré de que no. ¿Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones? Sí, pero hay una tienda del mercado negro cerca. ¿Sabes usar herramientas para circuitos? Corvo me enseñó la teoría. Bien, atraviesa el arco voltaico y luego ve en vagón hasta la casa de Jindosh. La gente tiene motivos para temer esa mansión. Me ocuparé de eso. Emily, ocúpate de ese demente y de sus soldados mecánicos y trae de regreso a Zócoló. Significa mucho para mí. Estaba viendo para... ¿Cómo es que te llamas? Megan. Megan. ¿Quién es todo esto? ¿Quién es todo? Grité y me caí de la cama La gente no lo sabe Pero viajar en barco me horroriza Es altinatural El océano no toca cenar En este turno te mueres de hambre Hay alguien ¡Demonios! ¡Alto! Hay unos pobres insensatos que se ganan la vida en las aguas Les deseo fuerte ¡Sé que estás en alguna parte! Cerconos es una tierra de árboles altos Vientos, fieros y profundas miraciones Ella no pudo haber ido lejos ¡No! ¡No podrás ocultarte eternamente! ¡No estoy de humor! ¡Muestra! ¡Vamos! ¡No te haré daño! Me da igual si es la emperatriz o no Sangrará como los demás Bueno, eso es verdad ¡Vamos! ¡No tengo tiempo para juegos! ¡Maldita sea! ¿Dónde está ella? A todo el personal Después del desastre la semana pasada Gran Inventor Kirin Jindosh Distribuyó la siguiente información Relacionada con sus soldados mecánicos Todo el personal de la guardia mayor Debería leer este informe El soldado mecánico se encuentra protegido Por placas de madera blindadas Si algún brigón las destruye No quedará nada Para preservar los vulnerables Mecanismos que hay debajo de ellas Si algo destruye la cabeza del soldado Este atacará todo el que se encuentra a su alcance Sin importar si es olvidado o no No haré eso Gracias a las caras lentes Que el señor de ellos le proporciona a cada soldado Estos pueden ver lo que tienen delante Y también detrás No olviden esto Si uno de ellos se avería Si algún de ellos es capaz de acercarse Lo suficiente Todos los soldados mecánicos Conta con un pequeño panel Que sirve para reprogramarlo Lo que cambiará su percepción De quien es amigo y quien enemigo De nuevo esto significa que los atacará Todo esto es súper útil Pero no lo voy a usar Porque No quiero matar a nadie Vale Vamos a la tienda ¿Es aquí? Sí Hola Pareces una persona de gustos refinados No te conozco Acabo de llegar a Karnaka Necesito una herramienta para reprogramar un arco voltaico Como las que usa la guardia mayor Y no quiero dar explicaciones Puedo ayudarte Pero en este momento no No te quedes por aquí Espero la visita de Paolo Alguien a quien no te conviene conocer Regresa después Entendido Oye Podemos hablar de negocios en otro momento Como dije Viene Paolo Es tarde para oír Te lo ruego Escóndete hasta que Paolo se vaya Te hará daño Deberán si intentas largarte Busca donde esconderte Y luego hablamos de negocios Creo que está aquí Escóndete Coño Sí hombre Qué buen escondite este Quiero ocho cuchillos nuevos De hoja corta De los buenos Acero de Morley Sé lo que necesitas No podría haber escondido Una vez me diste basura Medio forjar Que no servía para nada Se rompían Contra las armaduras De la guardia mayor Con ese negocio También me engañaron Pero te lo compensaré Paolo Un descuento del 10% El 30 Porque me caes bien Tienes una semana Es justo Hice un maltrato Y me arrepiento Tendrás dos cuchillos Te lo prometo Ay había una escalera Eso es asunto mío ¿Quién se supone que eres? Soy Paolo En esta parte de la ciudad Todo es asunto mío Y los muchachitos ricos Y aficionados A visitar los suburbios Deberían recordar Sus clases de etiqueta Quizá necesites otra lección ¿Por eso viniste aquí? Si fuera otro día Te hubiera destripado aquí Vete Vete No sé lo que pensabas ¿Qué está pasando aquí? Pero solo lo soñaste No sé si me moví o de verdad Él se dio la vuelta Y me vio Es que en el momento En el que se diera la vuelta Me iba a ver Oye, pero no hay donde Oye, pero no hay donde Son tiempos extraños Parece diferente Tiro ocho cuchillos nuevos De hoja corta De los buenos Acero de Morley Nunca me acostumbraré a ellas ¿Ah, sí? Porque la última vez Me diste basura Medio forjar No servía para nada Se rompían Contra las armaduras De la guardia mayor Con ese negocio También me engañaron Pero te lo compensaré, Paolo ¿Un descuento del 10%? El 30% Porque me caes bien Tienes una semana Es justo Hice un maltrato Y me arrepiento Tendrás dos cuchillos Te lo prometo ¿Nos puedo matar? Bien Corren tiempos extraños Decanos en la tolvanera Una emperatriz bruja Y esos soldados mecánicos Protegiendo a la aristocracia Todo eso es malo Para los negocios Pero si mis planes salen bien Karnaca será una ciudad Distinta de por hace un año Coño 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 Estaban mejor hace una década Te verás si intentas largarte Busca donde esconderte y luego hablar de negocios ¿Qué está pasando aquí? Seguro que tuviste una vida fácil ¡No! Yo tenía una cafetería en los muetes Pero el olor de la sangre de pescado era más fuerte que el del café matutino Tuve que venderla ¡No! 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 No tardaré demasiado ¡Te voy a partir en pedazos! ¡Vamos! ¡Te voy a partir! ¡No! ¡No! El miembro de la Jauria que mataste era amigo mío. Si no me ha dado a nadie, ¿no? Ya no está. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Y eso? Es que no he matado a nadie. A veces desearía que el gran inventor fuera cliente mío, pero dicen que no es fácil de complacer. No creo que sigas con vida después de hacer enojar a Paolo. Entrené con alguien mejor. Mucho mejor. Entra. Ah, creo que tengo lo que buscas. Esto es lo que tengo para mejorar tu equipo. No. 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 gh... No. No. ¿Qué es un buen trato? Es un pase a hacer negocios contigo ¿Qué costa una roma? ¡400! ¡Let's go! ¡Mmm! ¡Perfecto! Bueno, mentira, no No se te sientas ya Déjame comprar lo que vine a comprar Aquí está Vale, ya no tengo dinero Muévete por las sombras Ese es mi consejo Temo que la situación en el imperio Hizo que subieran los precios Me voy a acercar todavía mal Loco Bueno Eso es todo por ahora Espero si os ha gustado Y nos veremos En un próximo capítulo Me da miedo No sé qué mierda hice yo aquí No los mate Pero aquí están No te mate, ¿verdad? 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 Mate a Paolo, marica Por favor Vale gente, ahora si me despido Porque pues Ya este capítulo Lo que tenía que durar, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Hasta la próxima